Bueno, en mi clase hay 30 personas. Hay 3 chicas con gafas. Y 10 chicos sin gafas. ¿Con esos datos puedo rellenar una tabla de contingencia? ¿Sí o no? Voy a ver. Yo en principio no lo sé. Voy a ver. Aquí voy a poner chicos, chicas, con gafas, sin gafas. Gafas. Me dice que hay 30 personas. ¿Dónde va el 30? El 30 va aquí. El total de todo es 30. ¿Vale? Hay 3 chicas con gafas. Chicas con gafas son 3. Y hay 10 chicos sin gafas. Chicos sin son 10. Yo con esos datos no puedo rellenar o sí puedo. A ver. No, no puedo. ¿Cómo? No puedo. Me falta algún dato más. Venga, otro dato más. En total hay... No, hay 16 chicos. Ahora sí la puedo rellenar. En total hay 16 chicos. Quiere decir que aquí tiene que haber un 16. Y con eso, ¿qué puedo sacar? Hay 6 chicos con gafas. 6 chicos con gafas. Hay 9 personas con gafas en total. Hay 9 personas con gafas en total. Y 30 menos 9. Hay 21 personas sin gafas. Y 16 menos 30 que son en total de chicas. Hay 14 chicas y por tanto hay 11 chicas sin gafas. Muy bien. Very good. Es tan importante rellenarlo como saber si se puede rellenar o no. ¿Qué te pueden pedir? Lorena. ¿Qué te pueden pedir? Esto tú no... Estás haciendo el ejercicio, ¿no? Venga. Probabilidad de que tenga gafas y sea chica. ¿Cuál sería? De que tenga gafas y sea chica. Vamos, que sea como tú. Se puede simplificar. Probabilidad de que sea chico y no tenga gafas. El no yo lo represento así. No sé cómo lo representarán ustedes. Probabilidad de que tenga gafas. Y ahora viene lo bonito. Probabilidad de que tenga gafas sabiendo que es chico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que sabiendo que es chico... No. Sabiendo que es chico... Probabilidad de que no tenga gafas sabiendo que es chica. ¿Cuántas chicas hay? Hay 14 chicas y de ellas no tienen gafas 11. Probabilidad de que sea chica sabiendo que tiene gafas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea chica sabiendo que tiene gafas? Pues hay 9 que tienen gafas. No, 9 que tienen gafas en total. Sí. Y de ellas, 3 son chicas. Pero profesor, es que tú estás diciendo probabilidad de que sea chica sabiendo que lleva gafas. De las que tienen gafas, de las personas que tienen gafas, hay 3 que son chicas. ¿Cuántas probabilidades de gafas? Piensa. Yo tenía que saber. Piensa. Esa puede ser probabilidad de gafas sabiendo que es chico. De los chicos que hay, que son 16. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga gafas? Ah, vale. Vale, vale. Probabilidad de que sea chico sabiendo que no tiene gafas. ¿Cuántas personas hay sin gafas? 21. ¿Cuántas son chicos? 10. Otro. ¿Cuántas personas hay sin gafas?